San Juan Bautista con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre porque Juan le decía a Herodes no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía por esto un gran odio a Juan Bautista y quería hacerlo matal, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo y lo protegía y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento pídeme lo que quieras y te lo haré aunque sea la mitad de mi reino. Y en la fiesta de cumpleaños de Herodes aparece Salomé la hija de Herodías y baila de manera tal que al rey se le emociona el corazón ya bien desequilibrado por el mucho licor que en esa fiesta había bebido y en medio de su borrachera hizo un juramento que le iba a ser fatal. Darle a esa sinvergüenza cualquier regalo que le pidiera. Y ella y su madre aprovecharon la ocasión y pidieron la cabeza de Juan Bautista. El rey que no se esperaba semejante petición sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan y estaba convencido de que era un santo y cada vez que le oía hablar de Dios y el alma se sentía profundamente conmovia. Pero por no quedar mal con sus compinches que le habían oído su tonto juramento que en verdad no le podía obligar porque el que jura hacer algo malo no le obliga a cumplir eso que ha jurado. Y por no disgustar a esa malvada mandó matar al santo precursor. Este es un caso típico de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayan a ser como perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina y habló fuertemente. Ese era su deber. Y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios y de la moral. Fue un verdadero mártir. Señor, te rogamos por tantas parejas que viven sin casarse y en pecado. Perdónales y concédeles la verdadera conversión. Y te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores que como Juan Bautista no dejen a los pecadores estar tranquilos en su vida de pecado porque los puede llevar a la perdición. Y que despierte la conciencia de sus oyentes para que cada uno prefiera morir antes que pecar. Hermanos, esta ha sido la biografía de San Juan Bautista en su celebración. Espero les haya gustado. Y si ha sido así, por favor, suscríbanse y comenten o denle like y compartan este video. Espero tengan un día lleno de muchísimas bendiciones. Chao, chao. Chao.